Una muy buena noticia que nos vamos a encontrar hoy es que ya hay por fin fecha de juicio para la Superliga en Madrid. Yo sé que muchos de vosotros ahora os estáis preguntando, pero ¿cómo va a haber juicio de la Superliga si ya lo ha habido y el Tribunal de Justicia Europeo ya se ha pronunciado? Pues bien, tengo que deciros que tenéis razón, que esto fue el pasado mes de diciembre, pero también he de deciros que esta causa debe terminar en Madrid, porque la denuncia primera que se interpuso por parte de A22 fue precisamente en Madrid, en los juzgados número 17 de la capital española, donde se abrió el caso. Pues bien, ahí es donde se tiene que cerrar. Este juzgado, os cuento un poco la trayectoria, había decidido consultar al Tribunal de Justicia Europeo para que se pronunciara al respecto. Y puesto que ya se ha pronunciado, es ahora el juzgado 17 al que vuelve este caso el que pondrá punto final al proceso judicial, si bien es cierto que el Tribunal de Justicia Europeo ya ha dejado bien claro que no ve visos de ilegalidad precisamente en la Superliga y sí que ve de abuso de poder en la UEFA. Con lo cual, lo que se espera de esa sentencia es que el propio juzgado número 17 de Madrid vaya en la misma dirección, no contradiga al Tribunal de Justicia Europeo y finalmente deje y asiente que la UEFA y la FIFA tienen una posición de poder o una situación cuasi monopolística en el tema del fútbol y que por tanto den la razón a A22 y por ende a Florentino y a la Superliga. Es lo que se espera. Luego en el mundo del juzgado te puedes encontrar cualquier cosa, pero a mí me sorprendería que fuera en dirección contraria. Daos cuenta que fue el propio juzgado 17 el que puso medidas cautelares y el que evitó que se zumbaran precisamente a Real Madrid y Barcelona con el tema de las medidas o sancionadoras que la UEFA quería implementar. Así que bueno, pues en este sentido yo no espero una sentencia sorpresa en nada parecido. Vamos a ver en qué queda todo, pero la cosa marcha por buen camino.